Vamos a matar otra vez ¿A dónde estamos llegando? Al Opcine Xtreme Uy, alguien Opcine Xtreme perros Bueno, Percy Harris La tiña de salsa Uy, así es El pinche Opcine Xtreme ¿Qué traes? ¡Así! ¡Así es! Fijanos presentes En Español esta rora para ustedes ¡Cabrones! Cuando las dos hojas unidos veremos este mandito porque a más al gobierno no veremos en el tronel y en a todas las religiones ¡Vamos! 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 ¡Vamos!